¡Mirá la remera que pelé! Ministry of Testing, Test Bash en Wellington, Nueva Zelanda ¡Mirá la remera que pelé! ¡Mirá la remera que pelé! Primero que nada, el testing fuera de Latinoamérica, al menos en lo que es Australia y Nueva Zelanda, está un poquito retrasado, digamos, con lo que solemos hacer nosotros, o al menos están enfocados en otras cosas. Por este lado del mundo están más enfocados en la transformación de agencias del gobierno, que tienen tecnologías muy viejas, metodologías viejas, entonces no están tan a la vanguardia, ¿viste? Con la inteligencia artificial, con Machine Learning, todas esas cosas tan culicopadas, que por ahí nosotros, en Latinoamérica, al estar trabajando con un montón de startups o compañías medianas de Estados Unidos, si nosotros estamos más en contacto con eso, bueno, eso acá no pasa tanto. Es más por el lado de las mejores prácticas y cositas que van llegando con un poco de delay. Es por eso que suelen contratar muchos especialistas del extranjero, para que vengan a poner un poquito en orden todo, con las mejores prácticas, que vengan a enseñar también, a traer todo eso, esa experiencia y esos conocimientos que ellos están necesitando ahora mismo acá. Así que bueno, vamos a hablar de las presentaciones. La primera presentación fue bastante tranqui, ¿no? Fue más que nada sobre... Déjenme cagar las notas. Notas. Hice notas en la agendita oficial de Ministries of Testing. ¿Qué opinás? Primero, a ver. Sí, el primero no fue una locura, la primera charla. Fue más que nada sobre cómo mejorar el proceso de automation. Y hablaba sobre, en el board de Kanban, agregar una columna que sea Show Me. Una columna que dice Show Me, que básicamente es un ítem en el que vos estuviste trabajando, y que vas a tener que, antes de poner como completo, mostrárselo a otra persona. Básicamente, un peer review. Un pull request, o como quieras llamarle. Eso es algo que, si vos trabajás en un equipo de automation medianamente serio, ya lo estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, empecé a hacerlo. Porque es una de las mejores prácticas. Cuatro ojos, seis ojos, ven mejor que dos. Esa primera charla fue más que nada por el lado social o blando, no tan técnico. También, bueno, consejos muy generales como no automatizar todo, automatizar cosas útiles, y sí. Como el setup de data, automation en testing, en lugar de automation como algo que, si no es 100% automatizado, no se hace. Algo que les hablé ya en el blog. Esto de hacer tareas de automation para ayudar al tester. No al tester como esclavo de automation. Entonces, si hay algo como el setup de data, por ejemplo. Es un garrón. Hacer a mano, y tenés cinco personas que están pobres el fin de semana haciendo eso, para que vos puedas probar cosas el lunes. Automatizalo. No es automation técnicamente, pero estás usando algo automatizado para ayudar a testing. Otra de las charlas hablaba sobre aprender deliberadamente. Esta me gustó. Esta charla me gustó. También era enfocada más en lo social, en las emociones. Pero algo que me gustó fue cómo ellos hablaban. Eran dos mujeres, muy copadas ellas. Cómo organizarse para aprender. Porque hoy, por hoy, somos personas muy ocupadas. No tenemos tiempo. Estamos corriendo de acá para allá. Entonces, lo que hablaban era decir, de ponernos pasos. Así como un test. Decir, bueno, yo quiero aprender Python, digamos. ¿Cuál es el próximo paso? Y bueno, el próximo paso sería bajarme un IDE. Un IDE en el cual empezar a programar Python. Y empezar a ver las bases de Python. Diferente con otro lenguaje de programación. Y a su vez, esos pasos, dividirlos en micropasos. Que en teoría son pasos que no te van a llevar nada de tiempo. O sea, algo sumamente fugaz. Como decir, por ejemplo, buscar en internet qué IDs para Python podemos bajar. Eso no te lleva nada de tiempo. Es pum, busco, listo. Elijo este y me lo anoto para bajarme en la próxima. Entonces, eso me gustó porque yo soy fan de organizarme con todo. Yo tengo Trello para absolutamente todo. Para asuntos personales, para proyectos profesionales, para clientes, para el blog. Para todo tengo Trello. Entonces, es una manera de poner ahí y olvidarme. Olvidarme completamente porque yo sé que tengo todo ahí en Trello. Entonces, miro y digo, ah, estaba trabajando en esto. O estoy haciendo esto. Y tengo esto pendiente. Y esto ya está completo. Entonces, me parece siempre una buena idea cuando alguien habla sobre organizarse. Sobre todo para gente muy ocupada. Me parece buena idea ser eficientes en aprender, en este caso, que ellos decían aprender deliberadamente. Me pareció muy copado eso. Es una charla que la dio esta muchacha de Australia. Que, bueno, estuvo trabajando para Google, estuvo trabajando para Facebook. Aparentemente es una persona muy conocida en el ambiente de testing. Tiene una consultora de testing también. Y hablaba sobre Integration Test. Como algo misterioso, ¿no? Entonces, la mujer esta dijo, bueno, tenemos Unit Test y tenemos el Entwend Test. Y como que en el medio hay algo misterioso que se llama Integration Test. ¿Qué es ello? Si ya estás hace un tiempo trabajando en Automation Testing, ya sabes lo que es Integration Testing. No es muy misterioso que digamos. Y la manera de probarlo ya es bastante conocida. De hecho, en los tutoriales van a ver cómo probar esto con Rezajur, por ejemplo, y Cucumber. Hay muchísimas maneras más, muchísimas herramientas. Pero, bueno, esta charla fue más que nada para enseñar o darle a conocer esta faceta del testing a personas no tan técnicas por ahí. Y, bueno, estuvo interesante. Se habló también de Stabs vs. Mocs y de Mocs vs. Fakes. Ustedes saben que el Stab es la parte, es la versión más sencilla. Después tenemos el Moc, que ya es un poquito más complejo. Y el Fake, que es prácticamente hacer la mímica de ese servicio que estás consumiendo casi en su totalidad. Así que estuvo interesante, digamos. Para las personas que no estaban muy duchas en el asunto, estuvo bueno. ¿Qué más? A ver, déjeme ver. Después estuvo la historia de este muchacho que trabajaba para la Marina de acá de Nueva Zelanda. El tipo trabajaba en temas de comunicación y eso, nada que ver con testing. Pasaba mucho tiempo en altamar, viajando en estos buques de guerra, de acá para allá, meses en altamar. Y después, bueno, se enteró que la mujer estaba embarazada. ¿No? Primero se casó. Primero se casó y después de que se casó, la mujer quedó embarazada. Entonces el tipo dijo, no, ¿sabés qué? No quiero seguir viajando de estar en altamar tanto tiempo porque quiero ver cómo crece mi hijo. Y me parece un pelotazo. Entonces el tipo agarró y pasó a testing. Y empezó a aprender todo de cero. Fue muy interesante la charla. Fue interesante cómo él fue contando cómo se le fueron abriendo puertas, cómo se le cerraron puertas también. Y estuvo bueno ver la experiencia de alguien que viene de nada que ver con testing a testing. Porque, bueno, mi caso, yo no sé si ustedes saben, yo estudiaba geología. Estaba ya en tercer año, casi cuarto de geología. Cuando tuve que trabajar de testing porque era mi manera de sustentarme en la ciudad de La Plata, donde estaba estudiando geología. Y terminó ganándole a esa carrera. Terminé haciendo testing y terminé haciendo automation. Así que esa es mi historia y dije, uh, me parece familiar. Y algo que decía esta persona, que me pareció también algo muy bueno de resaltar, es que casi nunca el que trabaja en testing lo hace porque fue su primera elección. Si vos preguntás, casi nadie es alguien que estudió sistemas para hacer testing. Casi siempre es alguien que terminó en testing por cuestiones de la vida. Sobre todo en Argentina. En Argentina eso pasa mucho. En este lado del mundo, evidentemente, también. A ver, ¿qué más? Tenemos al muchacho de la Marina. Esta charla estuvo muy buena. La dio un muchacho asiático que hablaba cómo liderar sin ser líder y cómo ser manager sin ser manager. Básicamente lo que decía es que a través de la influencia que uno ejerce en la toma de decisiones y demás, sin estar en esa posición de líder, uno lleva las riendas para el lado, ¿no? Con el conocimiento y con la influencia y puede cambiar el contexto en el que se está trabajando gracias a eso. Él decía algo muy interesante también, que me lo anoté porque me gustó. Y es que uno es manager de cosas, de asuntos y uno es líder de personas. Las personas no necesitan un manager. Las cosas necesitan un manager. Las personas necesitan líderes. Y el líder es alguien que se mezcla entre las personas, alguien que es un par, no alguien que está por arriba con el látigo, lo cual es un poco diferente de lo que es el manager. Me gustó mucho esa charla. Me pareció bastante acertado lo que dijo. Después, finalmente, tuvimos cuatro charlas más. Una que es sobre observabilidad, que me pareció bastante interesante. Este concepto de observabilidad es algo... Vieron que dos por tres hay palabras así como muy de moda, digamos, en testing. RPA, Machine Learning, Inteligencia Artificial, en su momento el Page Object Model, que es Selenium. Bueno, que pum, que pam. Y ahora estamos con observabilidad, observability. La observabilidad, por lo que entendí yo, porque fue bastante abstracto y casi confuso el tema, es algo relacionado al monitoreo. Ustedes saben que hay herramientas como Grafana, Honeycomb o Splunk para el monitoreo, ¿no? De performance o de lo que quieras. Yo lo uso, por ejemplo, para monitorear la cantidad de casos de prueba que fueron bien. En otro caso lo uso para monitorear el tiempo de login en producción. Hay distintos usos. Pero, bueno, esta persona hablaba de la observabilidad como una propiedad que hace o no a una aplicación monitoreable de manera sencilla o no. Eso es lo que entendí yo. Entonces, por ejemplo, si tenemos... Para monitorear un sistema tenemos que hacer un SSH adentro de un proxy a través de un Jamf Host y cosas así. Ese sistema no va a ser muy observable porque para sacar los logs es un parto y se complica. Entonces, esta propiedad de observabilidad es lo que hace más fácil o no sacar esa data para procesarla a través de estos gráficos como le decía Grafana. Honeycomb, que es el ejemplo que dieron, que tiene una cuenta gratuita si quieren probarlo. Está buena por lo que vi. Y Splunk, que es otra herramienta más para lo mismo. La siguiente charla fue una que... A ver, era algo que ya sabía, pero bueno, me despertó un par de ideas. Es sobre el Full Stack Automation Test. Full Stack, porque viste, acá siempre tratan de crear nuevos conceptos, nuevos acrónimos o nuevos nombres para cosas que ya se hacen. Full Stack Test se refiere a checks targeteados, digamos. Checks localizados en cosas muy específicas del sistema en la capa que lo corresponda. Entonces, el ejemplo del que se habló era un login. Vos en el login, por ejemplo, querías ver que la página se renderiza bien. Lo haces en la UI, entonces tenías un test hecho para que la página se renderice bien en la UI. Después, para el tema de las credenciales, bajabas a la capa de Web Services y mandabas el post, ¿no? El request con las credenciales y toda la bola y chequeabas que la respuesta fuese la correcta. Y después, otra vez en la capa de UI, chequeabas que la página se renderizaba bien. Después del login había sido aceptado. Esto es lo que se llamó Full Stack Test. Me pareció interesante porque, por ejemplo, si volvemos al tema del login, la manera en la que se suele hacer esto es un test de login directamente. Todo así, bum, 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 a través de la UI y a otra cosa mariposa. Me pareció interesante el tema de localizar, ¿no? De hacer específico el test de cada cosa separado. Entonces, vos cuando tenés una falla decís, ah, está. Falló en la primera parte porque no renderizó bien la página. Pero el test de API está funcionando bien. O sea, me pareció copado. Y, bueno, tiraron un acrónimo de estos que yo odio, que se llama TRIMS, que era sobre tener tus tests automatizados. Targeted, que es esto de que esté localizado en una parte específica y no que cubra varias cosas. Reliable, que sean sólidos, robustos. Informative, que, bueno, provea la información necesaria, ya sea logs, ya sea la respuesta que tuvimos después del request, lo que necesitemos. Maintainable, o sea, Page Object Model, lo que sea que haga esos tests más mantenibles. Y Speedy, o sea, que no sé, no pongan speeds. Un poco forzado. Todo este tema de los acrónimos es como, entre los bloggers y los influencers del testing, está esta cosa de querer meter conceptos ahí a la fuerza a veces. Y estos muchachos de Ministry of Testing los suelen hacer bastante seguido. Pero dicen cosas interesantes, hay que reconocerlo. Después hubo dos charlas más y ya no necesito mis notas, así que se van. Las últimas dos charlas, una fue sobre blockchain, que estuvo bastante bueno. Explicaron de manera muy sencilla qué es el blockchain. Dieron ejemplos prácticos de cómo hacer un blockchain muy sencillo, muy muy sencillo. De hecho, nos dejaron el link para el GitHub para probarlo nosotros mismos a través de la línea de comandos. Era una pavada, muy copado. Y fue nada más eso. Fue blockchain, un poco la experiencia de esta persona, que era una mujer maorí, que se metió en el mundo del testing como a los 40 años. Así que era una experiencia bastante particular, tuvo buena. Y la última charla fue un poco controversial, porque se hablaba del tester técnico versus el tester no técnico. Y bueno, lo que se decía a grandes rasgos es que no deberíamos decir más o hablar más sobre tester no técnico y tester técnico, sino sobre riesgos técnicos y riesgos no técnicos. ¿Qué solución a esto? No sé de nada. Pero bueno, era lo que se hablaba y se pusieron unos ejemplos medio complejos que a un par de gente como que les resultó un poco chocante. De hecho, algunos se pararon. Después hubo un par de tweets ahí agresivos. No agresivos, pero quejándose de que no deberían haber puesto eso. Eran más que nada respuestas de Siri, poco apropiadas a cosas bastante sensibles o delicadas, que no voy a mencionar para no caer en el mismo error que este muchacho. Pero bueno, eran cosas muy específicas que, si bien, a ver, era un riesgo no... Se lo ponía como un riesgo no técnico, ¿no? Era como el lado humano sobre el futuro del testing que se nos viene, cómo vamos a hacer para testear inteligencias artificiales. Se puso el ejemplo de un auto, un smart car, que tenía que pisar personas y tenía que elegir entre dos grupos. Y en un grupo había cinco personas y en otro uno. Pero entre esas cinco personas había cuatro delincuentes. Cosas así que decías, sí, pero un poquito forzado, hermano. Pero bueno, un tema, ponele que interesante, de acá, de cara al futuro del testing, cómo se va a poder testear eso, porque bueno, el auto, por ejemplo, mostraba estadísticas de que en países asiáticos iban a darle prioridad a pisar a los jóvenes porque el adulto o los ancianos se consideran más importantes y en países occidentales se iban a pisar a los viejos porque era una cosa medio descabellada. Pero bueno, a ver, hay lugar para todo y es parte de lo interesante de esto, ¿no? Y bueno, esa fue la última charla. Después hubo una meetup en la empresa en la que trabajo yo, al que no fui. Estuvo bueno, hubo mucha comida, hubo mucho networking. Estuve hablando con la gente de Ministry of Testing para ver si empiezo a hacer contenido en español en la página. Si no la conocen, vayan, Ministry of Testing. Ahí tienen un foro muy copado en el que se habla de todos los temas de automation, de testing en general, performance, security, lo que se les ocurra hasta ahí. Y está bueno participar en la comunidad. O sea, en Twitter hay muchísima gente muy importante de testing que generalmente generan debate muy bueno y es algo que no deberían perderse. Si usan Twitter, váyanse para ahí, síganlo, síganme a mí en Twitter. Yo soy el Range Tester, creo. Un nombre medio random. Pero si buscan The Free Range Tester, lo van a encontrar a mí también. Así que nada, muchachos, eso es todo lo que tengo para contarles de la conferencia, el Test Bash. Espero que les haya gustado. Les mostré un poquito cómo es Wellington, cómo fue el lugar de la conferencia. La comida estuvo espectacular. Espero que les haya informado, que les sirva. Y si tienen algún comentario o algo que quieren saber en particular, dejen comentarios acá abajo o me mandan un mail en el contacto que van a encontrar en la página que está acá en la descripción también. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!